Agapito Iglesias no se moverá de su asiento. El presidente del Real Zaragoza lo ha confirmado en la Junta General de Accionistas celebrada por el Club este lunes. Un acto al que han acudido representantes de la Asociación de Pequeños Accionistas del Movimiento Avispa así como exvingulados a la entidad entre los que destacaban Eduardo Bandrés o Jesús García San Juan. La sensación generalizada es que el constructor soriano no tiene pensado de momento dar su brazo a torcer a pesar del rechazo popular hacia su figura. No tengo ningún inconveniente en hacer y dar los pasos hacia atrás que tenga que dar para que Real Zaragoza tenga una mejor vida. No tengo ningún tipo de problema, pero usted tiene que entender, y creo que lo entiende cualquiera porque lo ha entendido hasta ellos, que la propiedad en estos momentos es de quien es. Evidentemente yo soy el mayor accionista y no puedo dejar en manos de nadie ese accionariado. El Consejo de Administración de la SAD, formado por el propio Agapito, Francisco Checa y Javier Porquera, ha ofrecido además las cuentas anuales con pérdidas situadas en los 12 millones de euros. No obstante, Porquera ha mostrado en las conclusiones su satisfacción por el programa de contención de costes que están llevando a cabo, bajando la cifra de déficit presentada el año pasado de 32 millones a los 12 actuales. Entre las causas del gran endeudamiento, Agapito Iglesias ha esgrimido la bandera de siempre, la del último descenso y la posterior confección de una plantilla para ascender al primer intento. Con fuerzas y ganas ha insistido en que no valora abandonar el club. No, no, no valoro la posibilidad de dejar Zaragoza. Lo que sí que valoro es modificar la regla del juego que tiene ahora mismo el Real Zaragoza. Evidentemente el Real Zaragoza pasa por una crisis, una crisis institucional, una fractura social y todo esto viene sumado por los resultados deportivos que en estos momentos son novios y están ahí. Entendemos que tenemos que cambiar esa situación y yo soy el primero que tiene que dar un paso adelante para cambiarla. La mala racha del equipo con un punto de los últimos 24 posibles ha puesto en el ojo del huracán a Javier Aguirre. Agapito ha asegurado que no cambiará de entrenador. Bajo ningún concepto, no tiene nada que ver que estemos en un concurso de agredidores para destituir a Javier Aguirre. Creo que es el mejor entrenador que puede tener en estos momentos del Real Zaragoza. No le están saliendo las cosas bien. Ha tenido una baja que no vamos a decir que sea la más importante, que en este caso la de Braulio, con lo cual no puede tener mejor alternativas en la parte de arriba. Sabemos que es una situación que tenemos que intentar revertir en el mes de enero, pero jamás he puesto en duda a Javier Aguirre. El máximo accionista ha reconocido la necesidad de refuerzos invernales, además de mostrar su total apoyo a unos futbolistas que deben sacar la situación deportiva adelante. ¡Gracias!